El video... ¡Eso es la fec! ¡No! ¡Vámonos! ¡Eso es la fec! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, Venezuela! ¡Fuera, Venezuela! ¡Paco, Paco! ¡Esa es la fe! ¡Esa es la fe! ¡Esa es la fe! ¡Esa es la fe! ¡Es que la vencata! ¡Esa es la fe! ¡Fuera Mancilla! ¡Fuera Mancilla! ¡Todo está grabado Mancilla! ¡Vas a ver todo está grabado! ¡Fuera, Marcilla! ¡Fuera, Marcilla! ¡Fuera, Marcilla! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!